Las Libertadoras de Querétaro enfrentarán a fuerza regia en el arranque de los play-offs en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. La serie es a 4 de 7 partidos. Los primeros dos son en la Sultana del Norte este miércoles y jueves a las 8 de la noche. Posteriormente Libertadoras, si es el caso, tendrá tres juegos en casa el domingo 16 de julio a las 4 de la tarde, el lunes 17 de julio a las 8 de la noche y el miércoles 19 de julio a las 8 de la noche. Si la serie aún no se ha definido, los partidos 6 y 7 se juegan en Monterrey los días sábado 22 y domingo 23 de julio a las 4 de la tarde. Deportes RTQ.